¡Suscríbete al canal! Chicos y chicas hay que poner el reto de likes Y es que en este vídeo todos y todas tendréis que dejar 6 likes muy rápidamente En menos de medio segundo con la nariz Superar los 1222 likes Suscribíos y compartidlo con todo el mundo Si queréis seguir viendo más vídeos por el canal Así que daros pisos y reventad de botones de los likes a tope Y ahora por fin a terminar de descansar Bueno no puedo descansar porque ya veo que me tienen que llamar al timbre ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya estoy yendo! Dios quien llama Ah bueno están aquí estos dos ¡Hola! ¡Ey tío! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¡Eh! ¿Qué pasa Dengi? ¡Hola Makima! ¿Qué tal? ¿Tienes ahí mermelada? Eh sí tengo mermelada por ahí Ve a eso Eh ¿Qué haces por aquí? Me gusta mucho la mermelada ¿Ah sí? Sí Ya lo veo ya ¿no? Me he estado comiendo bastante No 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 si lo veo si siempre que entra a mi casa literalmente parece que me quiere saquear la cocina Dengi ven aquí ¿Pero qué haces? ¿Pero por qué le haces caso tío? Pero Dengi es muy vergonzoso eso Estoy enamorado tío Bastante rápido Le he estado enseñando todas las instalaciones Ya conoce más o menos el trabajo Ah y ¿Qué tal Dengi? ¿Te gusta? ¿Te sientes cómodo en ese trabajo? Sí tío Me encanta ese par de trabajos O sea sí tío Ah bueno pues Se porta bien ¿no? Y todo el tema Makima La verdad es que es muy obediente Lo único que he estado pensando y creo que necesita algún compañero Yo no puedo estar todo el rato con este chucho ¿Algún compañero? Eh pues puede ser claro a ver además ¿Puedo ser tú? Eh no no que va yo no tengo tiempo para ser un compañero de esos de momento ¿No eres suficiente obediente? Eh hombre es que a mí no me interesa ser tu perro aunque bueno ¿no? Da una vueltecita ¿Cómo que ha dado una vueltecita? Ni que fuera a dar una vuelta Porque al cabo Muy bien Guau Eh Guau De todos modos creo que no das el perfil Vaya por Dios Nunca doy el perfil ¿Cuántos años has cazado en tu vida? Pues mira habré cazado aproximadamente Eh varios ¿Algún tipo de transmutación? Varios punto exe ¿Me sirve? Eso no me sirve Vaya por Dios Eh creepypastas también muchos Creepypastas ¿Qué es eso? Eh ¿Qué es eso Denji? Uh Muy bien Así me gusta Vaya podría flipar con este hombre Bueno Puedes ponerte de pie ya Te portas muy bien Sigue así Quizá puedas tener Un regalo Voy En fin Bueno He pensado en alguien que puede ser Su compañero Eh Vale pues si quieres Puedes invitar a esa persona a casa No hay ningún problema O compañera O compañera Denji ¿He escuchado? O compañera Yo Yo No No me da igual Me da igual esas cosas ¿Te quedas un momento con el perro? Si Si me quedo yo con el Oye pobrecito ¿Cómo que pobrecito? ¿Por qué? Porque pobrecito Es Denji Tiene nombre Oye Es una persona Se llama Denji Claro Bueno pues eso Venga Voy a poner el compañero Yo me quedo Ven aquí Pero Denji Pero Dime 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 ¿Vueltecita? ¿Qué pasa? Buen chico Ahora vengo Vale Denji Tío Denji Escúchame ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido con ella? Es que Cuesta mucho Hay Hay mucha gente Que Pues que Creo que también la quieren ¿Ah sí? Pero sí Pero yo Yo creo que Quiero que me gusta Tío No pasa nada Denji Yo te entiendo A ver Es muy mona Tío Es que nunca Nunca he besado a una Mujer ni Bueno pero Algún día lo harás Denji Escúchame ¿Cuántos años tenías? Yo 16 Vale ¿Y cuántos años tenías Máquima? Pues no lo sé Está llamando al timbre A ver quién es Espérate Vamos a abrir Sí ya va Ahí va No te preocupes Os vais a llevar muy bien Ahí va Hola Hola Este es Denji Hola Denji ¿Qué tal? Wow Denji por favor Que acaba de llegar ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien Chico malo Al suelo Cita ahora mismo Pero Bueno Hola Power Encantado ¿Cómo estás? Bien Bien Muy bien Yo soy Nacho Mucho gusto Ya veo que trabajas también para Para Máquima Sí También trabaja en nuestra organización Ya veo Ya veo Oye Ya veo Ya veo Oye pero Escúchame una cosa Ahora que me di cuenta Máquima Sí Si este tío es un cazador de demonios Y se ha transformado en lo que vendría a parecer un demonio Denji ¿Tú qué demonio eres? Yo pues No lo sé Yo solo Solo siento Pochita A Pochita A Pochita dentro de ti Bueno 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 Lo que tienes que hacer es ser un chico bueno ¿Verdad, Engie? Sí, sí, sí Y portarte bien con Power ¿Verdad? Sí, yo le enseño lo que quieras Es verdad Yo voy con el otro Chucho Chucho, ven aquí Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Dime 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? Creo que Pueden ser buenos compañeros Pero necesitarían a alguien que les vigile Yo creo que sí que se van a llevar bien A ver A alguien que les vigile Yo puedo vigilarles mientras estén en mi casa Pero claro Yo de momento no me he unido a vosotros Silencio ¿Vueltecita? Pero Ya está Muy bien Creo que tú no das el perfil para poder vigilarles Bueno ¿Pero qué pasa? ¿Día el perfil para algo? Eh, sí Para ser un buen Chucho Un buen chico Pero Bueno, vale Dame un besito en la mano Eh, eh Ya está Muy bien Buen chico Creo que Estoy pensando en alguien Y creo que puede cuadrar bastante bien Eh, vale Sí Creo que le diré Que venga aquí ¿No te importa que se queden aquí Hasta que venga No, no Esa persona No, no me importa Ya cuido yo de los dos A ver Espero que no sean como niños pequeños Está bien Pues les diré que venga aquí Vale Eh, ok Vale Es un pequeño chiste Ahora lo entenderás Ok Adiós Eh Denji Denji Sit Besito a mami Pero Muy bien Así Así me gusta Besito Besito Vaya, podría flipar con esto Así me gusta Buen chico Bueno, Power Espero que seáis buenos compañeros Vale, vale Eh, bueno Power Denji Venid por aquí Venid, venid Venid, venid Por aquí, por aquí Vengan, vengan Vengan, vengan Está en mi casa, ¿vale? Espérate, cállate un poco, ¿vale? ¿Qué pasa? Estaba diciéndome algo importante, tío Cállate Bueno, vale, vale No te ha quedado claro Voy a escuchar desde aquí Si te ayudo, en serio, con lo del gato Sí Podré tocarte los mogambos Claro que sí Pero aquí está Hay trato y no hay trato Pues eh Ese gato va a ser salvado Sí Me encantan los gatos A mí también Bueno Bueno, habéis acabado ya, ¿no? Denji, una cosa Dime ¿Y tú qué tipo de demonio crees que es ella? Porque tiene cuernos, ¿eh? Creo que es de Como de sangre Creo que es demonio de sangre Oye, pues están llamando a la puerta, creo, ¿eh? Llaman a la puerta Sí Ya voy, ya voy Que ya estoy yendo Por Dios, ya va Sí, ¿quién es? Hola Hola, ¿quién eres? Estoy aquí Me han dicho que venga aquí Tú estás allá y yo estoy aquí Me llamo aquí Ah, vale, que te llamas Aquí Sí ¿Aquí o aquí? Porque aquí es en mi casa Aquí Vale, adelante Dígame aquí más que venga aquí Vale, vale, adelante, aquí Pasa, pasa Aquí tengo que cuidar Eh, creo que tienes que cuidar de estos dos, pero... ¿En serio? ¿Cómo que tienen que cuidar de mí? Sí, claro, tiene que cuidar de vosotros dos, claro A ti tiene... Sí, 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 no Que no me puedo creer Son órdenes de arriba Pero, claro, lo que voy a decir No, no te lo acepto Ey, tío, qué aburrido, tío Pareces un tío muy aburrido, loco Creo que tú y yo no nos vamos a llevar muy bien Bueno, de hecho, yo tengo la sensación de que acabaréis llevándoos bien de una forma o de otra Porque si vas a tener que soportaros en el trabajo, pues... Entonces va a estar complicada la cosa Eh, seguidme un momento a los tres A ver, eh... Aquí, te voy a enseñar Yo no acepto órdenes, solo de Makima Bueno, mi loco, bueno, mi loco, estás en mi casa, ¿sabes? Tendré que decirte dónde ir ¡Guau! ¡Qué grande! Oye, lo ha clavado Lo ha clavado, eh Es increíble Vale, vale, venid, acompáñadme, a ver Uno de los padres ¿Dónde nos sentamos? Pues sedate donde quieras, padre La casa es tuya A ver, sentaos A ver, os voy a explicar, ¿vale? Pero, pero... Tú no explicas nada Tu nombre Tengo que apuntarlo también ¿Y yo soy Nacho? O sea, Wittezum, ¿eh? ¿Es tuyo? Mi power ¿Y el tuyo? Yo soy Denji Con J, Denji Yo soy Aki ¿De acuerdo? ¿Aki o Aki? Vale, vale Me ha quedado claro, tranquilo Polín Makima ha dicho que cuide de vosotros Que os vigile Que os tenga En todo momento En el ojo de la mira Bueno, de hecho, me parece Me parece Bueno, ha vuelto a clavarlo sin darse cuenta A Denji Algo notado por ahí Que puede estar, curioso El caso A ver Vas a tener que vivir juntos, ¿no? Porque si vas a tener que controlar a estos dos Por supuesto Las 24 horas ¿Tú también eres cazador de demonios? No, no De momento no Me lo ha ofrecido ¿Y qué haces aquí? Pero que estás en mi casa, colega Eh, tío Es buena gente este man, ¿vale? Déjalo Eso Déjame Algo me dice que tú y yo Nos vamos a llevar como el perro y el gato ¿Como el perro y el gato? Mira, tío A mí me hablas bien, ¿vale, colega? Guau Bueno, en fin Eh, como sea A ver, Denji Te explico, ¿vale? Hasta donde sé Porque estos no se han presentado tampoco Yo también te explicaré hasta donde sé Soy así porque me han pasado cosas, ¿vale? Vale, pero no te he preguntado Ah, bueno Cuenta tu historia Oh, qué falta de respeto Mira, a ver Según parece Esta tía Es algo de Demonio de sangre Algo así, ¿vale? Es como algo de sangre Bueno, a ver Power es algo de sangre Pero que ya está Power, ¿vale? Relájate Es algo de sangre, ¿vale? Es algo de sangre Y este Tenía un perro Con una motosierra en la frente Que murió ¿Vale? O sea, él murió Y luego el perro desapareció Y dice que lo siente dentro suyo No sé qué leches Y le salen motosierras De la frente Y de los brazos Obviamente yo Como soy un personaje Que es obvio Que es bastante frío Se va a desarrollar Durante varias temporadas ¿Vale? Así que todavía no puedo decirte Por qué soy así Vale, no te preocupes Vale, vale Sí, no te preocupes Ya Todo en orden Sí, sí, todo en orden Perfecto Benji, Power Escuchadme una cosa Giraos, giraos Estoy detrás vuestro A ver, escuchadme A mí este tío Me huele un poquito raro Yo creo que oculta algo Y vamos a tener que descubrirlo Próximamente Power ¿Qué? A la piscina Corre, corre a la piscina Corre a la piscina Hay un gato Hay un gato a la piscina Sí, estoy con ellos ahora Oye, es muy boba, eh No te preocupes Qué mogamos, tío Sí, la verdad Mírala, qué mona Mírala Oye, he encontrado algo ¿Qué encontraste? Sal de la piscina Tenemos que ponernos manos a la obra Puertas Ah, sí, las puertas Bueno, vale Pues nada, chicos Ya hablamos Hasta luego ¿Cómo? Hasta luego, Power Hasta luego, tío Hasta luego, Dengi Quiero decirte una cosa, tío La verdad que si mueres Me va a dar igual, tío Vale Ok ¿Por qué debería morirme, Dengi? Pues no, al final Todo el mundo acaba muriendo, tío Ah, bueno Pues nada Pasadlo bien, eh Adiós Aquí Adiós 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 Power Adiós Dengi Ay, madre mía Chicos, chicas Parece que esto cada vez es más raro Ahora me han traído a una tía con cuernos a casa Y a un pibe más frío que un carambano de hielo No sé qué querrá decir todo esto Pero tendremos que descubrirlo próximamente ¿Por qué?